Bueno, hoy os quiero traer el look de Flawless Skin o piel perfecta, impoluta, impecable que anuncié el otro día en el blog, ¿vale? que me pedisteis que hiciera un vídeo, así que hoy estoy para enseñaros el tutorial. Voy a empezar preparando la piel, en primer lugar voy a poner hidratación para el ojo, el reparador de Boy Brown, con la yema del dedo, toquecito simplemente. En el ojo vamos a poner la cremita de Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate, que lleva mucha vitamina C, deja la piel súper suave, hidratada y además rellena bastante bien poros y demás, las líneas de expresión quedan como muy suavizadas la piel. Aparte os va a durar más el maquillaje. Bien, una vez aplicada el suero de Kiehl's vamos a poner un poquito de la strobe cream de MAC, que deja la piel muy luminosa, es una hidratante que lo que hace es dejar en la piel un efecto nacarado. Repartimos con la mano por todo el rostro, esto va a hacer que el maquillaje nos quede mucho más jugoso. Una vez tenemos la piel preparada vamos a empezar por el corrector de ojeras, voy a utilizar en este caso el Bisque de Bobby Brown, que es un precorrector que lo que hace es neutralizar la parte más oscura de la ojera. Vamos a poner un poquito en la zona de oscuridad, si tenéis manchitas también lo podéis aplicar perfectamente. Lo aplico con el dedo para que quede más ligera la aplicación. La sensación como de más hidratado. A continuación voy a poner el corrector de ojeras Warm Ivory de Bobby Brown, que este es un corrector, la diferencia entre precorrector y corrector es que el precorrector neutraliza los tonos y el corrector lo que hace es igualar con el resto del tono de la piel, dar luminosidad. Lo ponemos por toda la ojera. Lo salimos un poquito y bajamos también un poquito por aquí. Bien, voy ahora para aplicar el maquillaje, voy a utilizar el Pro Longwear de MAC, que es una base que me está gustando un montón porque aparte de que dura todo el día puesta, deja la piel jugosa pero a la vez muy cubierta sin que se note que llevamos maquillaje. Especifica para pieles mixtas a grasas, puesto que es completamente libre de aceite, con lo cual para pieles secas no la recomiendo. En ese caso sería mejor la de Studio School, si queréis el mismo acabado. Tiene protección solar 10, está muy bien, no refleja en fotografía o en flash, no se nos ve la cara blanca ni nada. Y aunque veis que este es el NC35, que aparentemente no es mi tono en absoluto porque yo soy muy blanca, con esta base me pasa y con alguna otra también que cuando me lo aplico, pues a los 15 minutos o algo así, empieza a bajarme el color. Entonces acabo siendo como un NC20 más o menos o 25 para que os hagáis una idea. Entonces me lo voy a poner, vais a ver como que me queda súper amarillo y de repente se va a ir como suavizando, ¿vale? Para aplicarlo voy a utilizar la brocha 130 de MAC, que es esta monfeta de aquí, que lo que va a hacer es repartir el producto de manera muy natural, se puede aplicar a toquecitos y luego después vamos a dar pequeños círculos, pequeños movimientos circulares para que se funda el color en la piel. No hay que apretar prácticamente nada con esta brocha, ¿vale? Esos son movimientos circulares muy muy suaves. Fijaos que se me ve ahí amarillo. Simpson. No voy a utilizar polvos matizantes o polvos traslúcidos para fijar esta base porque me gusta mucho el acabado que queda. Si os fijáis queda, refleja la luz, con lo cual no quiero apagar esta sensación, tampoco queda demasiado jugosa. Así que realmente me gusta tal y como está. Lo único que voy a hacer a continuación es aplicar los polvos de sol, que voy a utilizar el tono Golden Light de Boy Brown con la brochita bronzer. Y voy a empezar por el cuello, ¿vale? Porque evidentemente aquí hay un corte. Que luego de verdad, que es que ahora no parece y no me vais a creer, pero que a mí de verdad que me baja un montón luego. Entonces simplemente aplico aquí un poquito. Y ahora una vez que tenemos ya el cuello aproximadamente el mismo color que el rostro, por cierto, pongo el polvo de sol porque si aplicara aquí el maquillaje para que no hubiera corte, luego la ropa estaría manchadísima. Entonces el polvo de sol lo que va a hacer es que nos iguala en un segundo el color, no gastamos apenas producto, cosa que con el maquillaje se notaría un montón el consumo y además no manchamos la ropa. Tanto como con el maquillaje. Que por cierto este maquillaje la verdad es que no mancha especialmente la ropa, de decir. Y ahora vamos a poner el polvo de sol también por el rostro. Un poco por toda la frente porque ya os digo que quiero conseguir con este look mucha calidez en el rostro, que parezca, no que estás morena, pero sí que tenemos ese buen colorcillo que nos deja cuando nos da un poquito el sol. Marcamos un poquito aquí la zona del pómulo, la barbilla, porque no quiero quitar luz a la zona central, ¿vale? Para que el rostro se vea más perfecto. Voy a poner a continuación el colorete pastel pink, que es este rosa precioso de aquí, que da muy poquito color, queda muy sutil, muy bonito. Todavía no ha salido en Bobbi, saldrá próximamente, que nos lo han regalado por Navidad, con la brochita blush, también de Bobbi. Y lo voy a aplicar en la zona central de la mejilla. Como os digo, sin entrar demasiado en esta zona de aquí para no eliminar la luz que tenemos en el centro del rostro. Bien, ahora voy a aplicar un poquito más, pero esta vez con la brochita 168 de MAC, que es biselada, que además es suavita, suavita. Voy a poner un poquito aquí más en el centro. Le ves movimientos circulares, muy suaves, sin apretar casi. Y con la punta, voy a poner aquí la cara, vamos a eliminar los cortes que nos haya quedado en el colorete. A ver, la cosa es que se quede como muy integrado el maquillaje. Con el colorete Orgas y la brocha Yachi y Adenas, vamos a poner un poquito aquí arriba nada más, a ver los movimientos circulares para dar un toque de luz, jugosidad. En los ojos voy a poner por todo el párpado, la sombra Blank Type, que es esta de aquí, con la brochita 217 de MAC. Voy a aplicar por todo el párpado móvil. Perdón, por el párpado entero, desde la pestaña hasta la ceja. Con esto nos va a dar luminosidad, nos va a fijar también un poco el resto de sombras. No pongo prebase para que quede súper ligero y natural. Vamos a poner ahora un poquito de la sombra Wood Winker, que es esta de aquí, con la misma brocha en el párpado móvil, que le da un toquecito ahí, levemente doradito, un poco entre tierra, dorado o anaranjado, muy sutil. Y con otra 217 voy a aplicar la sombra Satin Taupe, que es esta de aquí, que tiene un tono entre topo, visón, amarronado, con un poquito de efecto anacarado, pero lo vamos a aplicar en la zona de la cuenca del ojo. Pero no se nos va a quedar ni súper luminoso ni nada, ¿vale? Además lo aplicamos con la 217 y queda directamente difuminadito. Y vamos a hacer ahora la línea del ojo con el Aqua Cream número 27 de Make Up For Ever de Muffe y la brochita 266 de MAC. Vamos a hacer la línea finita. Lo más que podamos, a las de las pestañas. Y vamos a sacar un poquito de rabillo al final, pero muy poquito. Vamos a marcar un poquito también, pero muy suavemente, las pestañas inferiores. Justo a ras de las pestañas inferiores, ¿de acuerdo? Pero sin entrar en lo que es la línea de agua o botella. Vamos a rizar la pestaña con el rizador. Voy a utilizar las coolers de Bobbi Brown. Y vamos ahora a aplicar la máscara de pestañas que voy a utilizar, la High Stream Impact de Clinique. Hay que poner bastante capa, tanto arriba como en las pestañas inferiores para dar un efecto como de ojo muy abierto. Vamos a poner ahora un poquito del iluminador de Prodigy PowerShell de Treatment Concealer, el número 2. Voy a utilizar Serena Rubinstein. Para dar luminosidad en la zona bajo la ojera. En los labios voy a aplicar ahora el Velvet Lip Gloss de NARS en tono Buenos Aires. Es un tono, como veis, rosado muy bonito. Y por encima voy a aplicar de los Pro Longwear Lip Gloss de MAC, el tono Persistent Peach. Que es como un, también entre rosado y un poco coral. Con este tipo de gloss, de los Pro Longwear de MAC, los Lip Gloss, hay que utilizar muy muy poquita cantidad, ¿vale? Hay que escurrir aquí bastante bien el producto porque si no nos puede quedar muy 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 untuoso. Entonces simplemente un poquito, sobre todo en la parte central. Y ahora con la yema del dedo, para que no nos quede demasiado jugoso ni llame la atención con respecto al rostro ni nada. Lo vamos como a fundir. Para que quede un brillo como más plano. Y nada más, este sería el look, espero que os haya gustado. Que si no lo queréis poner tan subido de color, pues lo hacéis igual, pero con una piel un poco más clarita. A mí es que me apetecía realmente dar calidez, porque me veo siempre tan sumamente blanca. Que además no es un blanco bonito. Así que, creo que favorece un montón. Lo importante para un maquillaje de piel perfecta es que no haya cortes. Que realmente vaya fundiéndose el colorete. Que no se vea realmente donde hay diferencia de tonalidad. Que vaya todo un poco como difuminado. Tanto en el rostro como en ojos, labios, etc. Vale, pues nada. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Si os ha gustado podéis suscribiros pinchando arriba, suscribirse. O darle a me gusta. Que a mí me gusta mucho ver los me gusta y las suscripciones nuevas que hacéis. Y nada, que podéis comentar lo que queráis en la zona de comentarios en el vídeo. Tenéis toda la información, por cierto, o en el blog. De los productos que he utilizado. O en la caja que viene debajo justo de este vídeo en Youtube. Muchas gracias por verme. ¡Hasta luego! Gracias por ver el vídeo.